El presidente que refiere como nombre Vanessa del Carmen Romero Martínez de aproximadamente seis años de edad y nos ha dado datos generales también de su familia. Ella refiere, la nena, que el nombre de su mamá es Ariadna del Carmen Romero Martínez y que acude a un kinder donde también refiere el nombre de su maestra Rosa Morales, no nos da más datos, pero cuenta con un hermanito, Misael Romero Martínez. Entonces son los datos que tenemos a partir de la denuncia ciudadana hecha ante la policía naval. La policía naval se comunica a las instalaciones del DIVIA, su personal, para que siendo nuestra obligación y nuestra competencia resguardar la integridad física de los menores abandonados o en maltrato, la procuradora acude a la policía naval anoche mismo para ser entregada por parte de la policía naval a esta menor, siendo resguardada en nuestro albergue del DIV. En esta entrega, pues la policía refiere que la niña fue encontrada abandonada, es revisada por el médico que tienen en la policía naval, no encontrando lesiones físicas aparentes, de maltrato físico, que sea objetivo y refiere que es encontrada en esas condiciones. Por ahí comentarios que la nena fue abandonada por su mamá, le dijo aquí te van a dar de comer, te quedas, pero finalmente el caso es que aquí hay un hecho pues de omisión de cuidados, es un hecho que la procuraduría deberá investigar. En este caso, resguardada la nena en nuestro albergue, un lugar seguro y atendida, el día de hoy a partir de las 8 de la mañana iniciamos las pesquisas correspondientes. Todo el trabajo que el DIV hace en estas situaciones para ponernos en coadyuvancia a encontrar a sus padres o familiares directos. Me puse en contacto con la procuradora del DIV de Cozoyacaque, la licenciada Yujaina Toscano, donde la procuradora del DIV de Minatitlán, la licenciada aquí presente, Guadalupe Fernández, siendo competencia también del DIV, ya que es hallada en una colonia perteneciente al municipio de Cozoyacaque, aledaño a Minatitlán, mas sin embargo debemos de notificar y abocarnos cada uno de nuestros DIV a nuestras áreas de influencia o jurisdicción, por eso pusimos en conocimiento, ya que la colonia 7 de mayo corresponde al municipio de Cozoyacaque. La licenciada Yujaina, procuradora del DIV de Cozoyacaque, también empieza a hacer pesquisas, igual que nosotros. Lo más importante, obviamente, es encontrar al familiar directo de la nena y empezar a darle una solución, ya que en los medios, ustedes y también las redes sociales son sumamente importantes para la difusión de estas noticias y su total solución. La nena está con nosotros, asegurada, resguardada y pasará con los protocolos correspondientes, con nuestro psicólogo, obviamente el caso con la procuradora y los destinos que podemos hacer son varios. Obviamente, primero, localizar a los padres o al familiar directo. Segundo,